¿Cómo explicarle gamarra a un extranjero? Es un caos que funciona. Quizás es la mera representación de lo que es Perú en la actualidad. Trabajo, lucha, pasión, caos y mucha informalidad. Es un lugar que tiene su propia energía. Es increíble. Y donde puedes encontrar absolutamente de todo, si tienes la paciencia para buscar. Tiene el metro cuadrado más caro de todo el Perú. Y calculan que genera aproximadamente 5 millones de dólares diarios. Y es que es imposible saber el número exacto. ¿Cómo se pueden dar cuenta? El día de hoy vamos a conocer el emporio comercial llamado Gamarra. Uno de los motores textiles más grandes de América y del mundo. El corazón del emprendimiento del Perú. Gamarra, ¿qué representa para ti o qué ha sido para ti creciendo? Creciendo todo. Pues toda mi vida se ha tornado... Todo ha sido Gamarra. Mis papás no estaban en Gamarra. Mi viejo es una de las personas que no comenzó en Gamarra. No comenzó cuando comenzó Gamarra, por la edad. Pero sí ha estado en los inicios de Gamarra. ¿Pero cuándo comenzó Gamarra? Mira, a ver, en los 30 más o menos. Mi viejo es del 5 algo, 49 creo. Y sus jefes ya tenían 10, 15 años acá. Que ellos sí han comenzado con Gamarra. Pero que era textilería nada más. No era... Bueno, era la parada al comienzo. Era la parada. Lo que era todo lo del mercado. También había una tienda para pescado, etc. Luego, con esa necesidad y el comercio era tan grande, poco a poco se fue abriendo. Y la gente fue teniendo como que diferentes cosas, ¿no? Y para agarrar ese público, poco a poco se armaron talleres de a poquito. Ropa, compraron la ropa en tal lugar, la traían. Había un mercado que se llamaba el baratillo en esa época. Ustedes hablo de hace 50 años, 60 años. Que se vendía el menudeo, digamos. Sí, se comenzó a vender. Y así Gamarra fue creciendo sin proyecciones, de manera desordenada. Cero planificación, cero intervención del Estado o de gobiernos de turno, de gobiernos locales. Y fue creciendo desordenado, ¿no? O sea, la gente llegaba y ponía su tienda y comenzaba a vender. Claro, la gente comenzaba. Ya cuando Gamarra ya se hizo en sus inicios, ya la gente lo comenzaba como un sueño. Pues no, la oportunidad de ser alguien diferente, de mantener a la familia. ¿La gente dónde era? De provincia, toda la gente. ¿Todo provinciano? Todo provinciano, sí. Es lo más divertido del mundo. Gamarra, ¿qué es para un peruano? Yo tengo relación con Gamarra desde que soy chiquito. Yo creo que cualquier persona que vive en Lima, su relación con este lugar ha sido para comprar cualquier tipo de tienda. ropa o hacerte tu uniforme escolar cuando no querías pagarle al colegio millones de soles por un uniforme que vas a usarlo o vas a renovarlo todos los años. Es muy poco probable que alguien te diga que conoce todo Gamarra. Son 44 manzanas. Dicen que te vas a demorar más de dos años en entrar a todas las galerias que se hacen aquí, a los puestitos. Más de 30.000 emprendedores, entre micro y pequeñas empresas se distribuyen en las... No sé cuántas cuadras, la verdad. Lo intenté contar las cuadras, pero las hice un montón. Hace años que no venía, ¿verdad? Estamos con Rubén. Estamos con Piero. Rubén, ¿qué es Gamarra? El corazón del emprendimiento peruano, de verdad. El puerto de extir por excelencia. De Lima para el mundo. A la diércola. ¿Cuál? ¿Cuál es la distribución de Gamarra, Rubén? Por acá al lado derecho está todo lo que es ropa interior. O sea, medias, calzoncillas. Tienes que saber, ¿no es cierto? Tienes que saber, ¿no es cierto? Tienes que saber, claro. Tienes que saber como un mapa. Pero es como más por experiencia, lo sabes, ¿no es? Sí, claro. Pero yo siempre he venido a trabajar acá, he hecho ropa y es por eso. No hay alguien que... No hay como un mapa o una guía que diga por aquí tal, tal, ¿no? ¿No? Tuvo sus inicios como si fuera un mercado, un campo ferial. Un campo ferial, pues. De por accidente. Sí, por accidente. Por el volumen de ventas que hubo. Y eso que todo era... Al comienzo todo era... Nada era comercial. Nada era comercial y todo estaba lleno de prostitución. Había varias... En cada esquina había un cuchitrí, como le dicen. ¿No sé? Fueco, Gamarra era horrible, tierra de nadie, ¿no? Aún así se fue formando poco a poco. Y se vendía, porque... Sí, se vendía. Comercio era gigante. ¿Cuál fue el primer punto de quiebre, por ejemplo, de Gamarra, para volverse Gamarra? Gamarra era grande ya. Sí. Pero yo creo que a partir de las marchas del 99, como que las cosas ya tomaron otro camino. Claro. De mil, dos mil dólares al metro cuadrado, han llevado a valer 39 mil dólares, 40 mil dólares al metro cuadrado. ¿Aquí? Acá en Gamarra, sí. ¿39 mil? Esta es la calle principal, un año. Ya. Acá está aproximado 40 mil dólares, 35 mil dólares ya por la situación en la que estamos, el metro cuadrado. Que es lo más caro de Sudamérica. Lo más caro, sí. Lo más caro de Sudamérica. ¿Qué marca tenemos aquí? Lemos Oakley, Polo, Ulockley, por ese cabezal son a Burberry. Burberry, la calidad es súper buena. Sí. ¿Cómo sabes que es alto o no? Sí, porque se ve igual la calidad, pues, el acabado, pues, ¿no? Mira, vamos a ver aquí que tiene esos detalles. Mira, tiene absolutamente todo, ¿no? Mira, mira, es de detalle del botón. ¿Qué parte de esta? La parte más glam, más rockstar, ¿no? Versace, Philip Lane, Louis Vuitton. Ahí entra por la quinta avenida, la quinta avenida. ¿Tiene el aire? Sí. ¿Saben qué es lo loco? Yo me acuerdo que en el 2008 llevé polos de aquí de Gamarra que me costaron como 3, 4 dólares. Los llevé a Estados Unidos y se venden. La imitación y la calidad de las prendas de aquí, la mano de obra y el material es muy alto. Entonces, muchas personas, muchas fábricas del mundo vienen a confeccionar aquí sus prendas. Para mí vas a encontrar un montón de cosas de imitación, pero muy bien hechas. Con manchita también, ¿eh? Con manchita. Con manchita está un poquito menos. Mánchelo todo, si quieren un par, voy a manchar un par más, por favor. Oye, pero miren la calidad, hasta el detalle aquí. Claro. ¿Y ustedes lo hacen aquí? ¿Sí? Cuéntanos, cuéntanos un poco cómo se siente. Ah, está bien, ¿no? Oye, ¿este qué tela es? Este es de 30 luz de Yarsim. Y algodón. ¿30? O sea, más delgado. ¿Cuál es el que usa Noel? Amirio. Ah, no, mira, ya si no quieran. Para que estés brrrr, está bien. Pero siguiendo como la moda urbana. ¿Cómo es Gamarra para los que no entienden? Gamarra son muchas galerías distribuidas por categorías, se puede decir así. Tienes que saber lo que estás buscando para que te indiquen a qué lugar puedes ir a conseguir lo que estás buscando. Esta galería, exactamente, vende imitaciones de marcas muy conocidas en todos lados. Y la calidad y el acabado que tiene son increíbles. Es interesante a lo que ha llegado Gamarra de lo que yo me acuerdo de lo que era cuando yo estaba pequeño. O sea, para explicarle a la gente que no sabe qué es Gamarra, ¿qué es Gamarra? ¿Qué es Gamarra? Gamarra es, pero no es, un centro comercial. ¿Por qué no es? Porque es lo que quiere ser, pero un centro comercial tiene orden, administración y todo. Gamarra no tiene un administrador general, ¿no? Como decir, que en este caso las autoridades, la alcaldía trata de serlo, que no es su labor. Lo trata de ser, pero de la manera equivocada, obviamente. Y no hay un orden. En cambio, si Gamarra fuese como el yoque, que es lo que Gamarra... Gamarra pide hacer un centro comercial, ¿no? Con un organismo autónomo para que rija de todo, ¿no? Claro. Pero no lo es. Y no estamos preparados porque no manejamos de manera correcta los stocks. No hablo por todo Gamarra, porque de todas maneras hay uno que otro que sí. Que sí se está actualizando, ¿no? Pero en sí no tenemos todavía esa educación, ¿no? Es lo que faltaría de Gamarra. Aquí los mejores polos piqué, un pollo piqué es camisero, como le dicen aquí, están aquí. Eso es un tipo polo, tipo lacoste. Sí, hay lacoste, hay gugoboz, hay copani, por berri. Mira, voy a usar un bolito para ver un lacoste, ¿podría ser? ¿Qué tú buscas en la calidad? Primero una tela suave, ¿no? Que sea suave y cómoda. Y luego detalle, pues, ¿no? Como estos que ves aquí. Detalles que lo hagan, que hagan ver original la prenda. Más original posible. Como te digo, también tienen el detalle este de aquí. Ah, mire, ¿viene todavía qué dice ahí? Es fabricado en Perú. Ahí está, ¿eh? Como entrar, ¿no? ¿Cuál es la marca que más sale de todas esas? Las Cos. Siempre, ¿no? Las Cos y vos. Mira, la mierda. Usted... Yo de Panamá. Ah, de Panamá. ¿Está de chico? ¿Ah, de Panamá? Yo de Panamá. Usted viaja conmigo, como le ha hecho. Usted viaja hasta Panamá para traérselo. ¿Qué tú go? Así. ¿Cuál es? No, acá tengo, acá tengo. Justo me he comprado bonito, pero ahí vuelvo. Llevo a mi ceguita para que veas cinco pronuncias. Mira, ve. Caballero. Réplicas tengo. Réplicas. El Silver, la Cos, Tommy, Poliportación. ¿Qué tal consulta? Ahora, ahora, no. Estamos buscando todo. Ahorita vamos a volver. Jeremy. Amigo, aquí solamente hay hilos y botones. Ya. En donde están las ropas, acá, mire. ¿Hasta la vuelta? Claro, claro. Ya. No, ahorita vamos a volver. Vamos a buscar. Dale. No solamente es, a ver, imitación, piratería. La cultura de Gamarra es encontrar absolutamente todo lo que es vestimenta. Desde las medias hasta gorros, chullos. Y es interesante cómo se mueve la economía de Gamarra porque mueve más de 7 mil millones de soles al año. O sea, lo que genera Gamarra que es, creo que es como 7 mil millones de soles al año, algo así. Mira, te estoy sincero, las cifras ahorita no las tengo yo a la mano. Sí. Pero sí es un montón de impacto, pero para mí, yo considero que lo que Gamarra genera más es el empleo. Claro. El empleo en la economía, ¿no? El impacto que está en la mano de obra y todo esto. Y que la gente se autoemplea, si lo podríamos llamar de esa manera, ¿no? Siendo emprendedores, no en este caso. Y el impacto que tiene Gamarra con un general de empleo y todo. En esa economía es gigantesco, ¿no? Una de las cosas que leí que atribuyen el éxito de Gamarra, porque socialmente es un fenómeno bastante interesante, es que hubieron dos cosas que ayudaron a que esto explote de una manera exponencial. Y es la informalidad y que todas las empresas, microempresas, eran familiares. Tenían un núcleo familiar. Se ayudaban entre todos. Eso generó, pues, que este lugar sea lo que es en estos momentos. ¿Cuál es tu nombre? Eddie. ¿Eddie? ¿Cuánto tiempo tienes chambeando acá ya? Yo acá tengo en la venta como 4 o 5 años. ¿Pero es familiar o es tu hijo? Es familiar. ¿Pero quién arrancó eso? ¿Tu viejo? Es mi viejo. Solo en el negocio, como 21 años. ¿Tu papá? Mi papá. Solo en el negocio. En la tienda ya comenzó hace 7 o 8 años. ¿Con su propia tienda? Con su propia tienda. Señor, ¿usted es de acá de Lima? No, es de provincia. ¿Lancachino? Sí. ¿Y llegó solo o llegó con familia? Llegó solo. ¿Solo? Solo aquí ya mi tío, que es su menor, él fue quien primero se metió en la textilería. Después le siguió él y su otro hermano. Y ya ellos trabajaban para él. Y después cada uno se fue aparte. ¿Todo había su galería? ¿Todo había su cositas? Sí. ¿Todo había su camino? Cada uno tenía sus diferentes grupos. Por ejemplo, ese se dedica más a Apolo. Mi otro tío se dedica más a lo que debería hacer, todo lo que es construcción, gorros y bordados. Otro tío se dedica a estampados. ¿Todo en el rubro textil, digamos? Todo en el rubro textil. ¿No se han separado de ahí? No, de ahí todos. Todavía han chapado su camino. Es que ahí han empezado todo. ¿Qué les falta de Amarra para dar el siguiente paso? ¿Tú qué crees? Orden. Organización. Organización. Que el gobierno se ponga los pantalones. Que termine la corrupción, cosa que no va a pasar. Hay que ser sinceros, nunca va a pasar. La Victoria lo ven como una mina de oro. Los que quieren posular a la alcaldía. De usarlo y dejarlo. Claro, usarlo, dejarlo, exprimirlo. Entran, se sacan la mayor cantidad de contratos. Todos se llenan los bolsillos y se van y dejan Amarra cada vez más pobre. La Victoria, perdón. Cada vez más pobre. Y no se puede, o sea, con todo lo que todo va a hacer. Se da 10 pasos, se mete en cabo y te hacen retroceder 20 a 30. ¿Tú has visto mejoría? ¿Cuántos años tienes tú aquí en Amarra todo tu vida? Mira, yo tengo 38 años. Yo vengo a Amarra desde que tengo uso de razón. Y sí, Amarra ha mejorado muchísimo. Eso no se puede negar, que ha mejorado su gente también, ¿no? La gente evoluciona. La gente ha mejorado también, Amarra. Pero el propio empresario, te diría. Porque tú ves todo esto y todas esas cosas son inversiones de los empresarios. ¿Se armar del gobierno local? No, todos son, o sea, apóyame con eso. Ya, te apoyo. Pero quiero algo mejor. Pero no hay. Tú apoyas y se van por otro lado. Le hacen caso a otros euroempresarios. Que se meten cada vez entre ellos. Simplemente porque ellos buscan contratos con el Estado. Buscan lucrar con Amarra. El beneficio propio, ¿no? Antes del general. Bien común. Sí. Y la verdad que así no se puede. No se puede. La gente, si vieras la gente. La gente está en las 6 de la mañana tomando desayuno para comenzar bien el día. La gente recontra. Echan, ven, Amarra. La Amarra básicamente es su gente, ¿no? Es una entidad autónoma. Es como si fuera un cuerpo sin cabeza prácticamente. Sí, es un cuerpo sin cabeza, tú lo has dicho. Y el motor de Amarra, hay que decirlo, son los provincianos. Los provincianos hicieron esto y son la base de lo que es Amarra hoy por hoy. ¿Hasta el día de hoy? Sí, hasta el día de hoy. Porque todavía ya la mayoría de los que comenzaron ya no están. Pero todavía quedan y, bueno, están dejando una buena base dentro de todo. En su tiempo, pues, Amarra era considerado marginal hasta que comenzó a ganar fuerza comercial. Mucho dinero comenzó a moverse por aquí y poco a poco se convirtió, pues, en uno de los emporios comerciales más grandes de todo el Perú. Ahora, ahora, un post-it de 4 metros cuadrados te puede costar mínimo 500 dólares y no hay la mejor ubicación de aquí. Es uno de los lugares más peleados para poner una tienda para vender por la cantidad de gente que viene todos los días. No, maestro, gracias. ¡Feliz Navidad! Cambia, cambia bastante, Amarra. Cuando sales de las rejas, se vuelve de noche. Pero cuando vas con alguien, y eso yo lo entiendo a veces con el tema de Nueva York también. Cuando yo estoy allá me siento como pez en el agua. O Lima también, en muchos lugares. Y se explora mejor cuando lo conoces, no hay más rápido. Rubén me llevó por todos lados. Me hizo conocer ciertos lugares que jamás yo hubiera podido encontrar si no hubiera estado acompañado. Y la fuerza de Gamarra nada más. La energía es absorbente y desgastante. Nos vemos. Gracias por ver. Gracias, Gamarra, por la energía que bota Ciel y todo lo que sucede ahí. Porque suceden miles de cosas en un momento. Comimos, compramos y nos divertimos. Todo. Todo en unas horas. Todo en un día. Gracias, querubines. Nos vemos. Nos vemos. Ah, el mercado. Venden de todas, no solamente piraterías. Pueden ir a comprar absolutamente de todo. Todo lo que sea de textil. Lo encuentras ahí. Zapatillas no creo, no vi.